El día de ayer hablábamos de que para algunos era importante que canjearan sus puntos de Microsoft RedWord antes de que sucediera pues lo que ya mencionamos en ese vídeo que lo dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo. Pero ayer mismo sale nueva información, nueva actualización y resulta que hay una nueva forma para canjear esos puntos de Microsoft RedWord con una verificación telefónica. Todo esto te lo voy a hablar aquí en el vídeo, vamos a hacer unas pruebas para ver si funciona ya o qué es lo que está pasando y te voy a dejar algunas imágenes de lo que nos muestra el portal de Xbox Wire un portal o un blog oficial de Microsoft y de Xbox donde dan toda la actualidad de lo que es el ecosistema o Microsoft y de Xbox. Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de cómo chingados tiene que ver este vídeo con los Microsoft RedWord y para muchos no van a ser buenas noticias porque lo que hablábamos en el vídeo de ayer bueno ya se está cumpliendo y hay una nueva forma de autentificación telefónica para canjear los puntos de Microsoft RedWord desde nuestra consola, o sea que esto ya va a cambiar, lo vamos a poder hacer desde nuestra consola pero con un número telefónico más o menos o similar a lo que pasaba en la página web de Microsoft RedWord cuando queríamos canjear saldo. Aquí les voy a hacer una muestra, voy a hacer un canje yo para ver cómo me sale. Les voy a poner también la imagen que rescaté del portal de Xbox Wire, un blog oficial donde nos dan la actualidad en el mundo de Xbox pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita también invitarlos a que dejen un like en este vídeo ya que es de mucha ayuda para nosotros. Antes también de empezar quiero agradecerle a Miguel Ángel San Vicente, me parece que se llama, Miguel Ángel San Vicente que en el vídeo de ayer nos dejó un mensaje que lo estaré dejando tal vez por aquí donde nos decía que ya se estaba pidiendo esta autentificación con código QR entonces ahí le respondí yo diciéndole que iba a hacer la prueba hice la prueba, yo ayer mismo hice la prueba con la cuenta de mi esposa hice un canje, aproveché para comprar un juego, hice un canje y a mí no me pidió ninguna nueva autentificación, no me pidió escanear ese QR pero ahorita vamos a hacer una prueba con mi cuenta para ver qué es lo que me sucede porque sé que muchas veces este proceso de actualización va gradualmente algunos se les actualiza de inmediato a otros no entonces vamos a ver ahorita ya pasando un día a ver qué sucede con mi cuenta vamos a canjear una tarjeta de 100 pesos entonces gracias a Miguel Ángel, creo que es Miguel Ángel San Vicente pero también muchísimas gracias a Ángel Rey, un suscriptor y un muy buen suscriptor que apoya muchísimo al canal y apoya mucho en los directos también que por cierto en Xbox lo conocemos como Iron Heide me parece si es que no se me olvida porque tienen a veces nombres muy raros o muy extraños o diferentes tanto en YouTube como en Xbox entonces creo que es Iron Heide, Miguel, no Ángel Rey, Ángel Rey, Iron Heide muchas muchas gracias, un viejo suscriptor y una persona que apoya bastante bastante el canal que nos compartió pues las capturas, unas imágenes de esto que yo les voy a mostrar ahorita y bueno pues vamos a profundizar aquí en esto nos vamos a ir, nos vamos a ir a nuestra interfaz pero les adelanto, mientras nos vamos a la interfaz resulta que al momento de canjear tu puntos por Microsoft Rewards no, más bien puntos de Microsoft Rewards por saldo pues va a aparecer esto que está apareciéndole a ustedes ahorita aquí de fondo va a aparecer el QR y ustedes tienen que escanearlo es una forma de autentificar por línea telefónica o una nueva autentificación telefónica entonces esto no lo sé si esto vaya a quedar registrado como para un teléfono único puede ser y eso tal vez evite que puedas canjear en otras cuentas con ese mismo número o sea que los que tienen muchas cuentas y pocos números telefónicos o un número telefónico creo que ahí se van a meter en algún problema que puedan canjearlo a lo mejor sí pero les va a estar pidiendo alguna situación por ahí porque voy a lo mismo que creo que Xbox y Microsoft lo que están tratando de evitar es acabar con las multicuentas porque considero que se está abusando, se está exagerando aprovechándose de este sistema de recompensas que tenemos en Xbox y en Microsoft y les digo esto porque hay gente que orgullosamente lo dice que pues tienen 80 cuentas, 50 cuentas a mí se me hace una exageración pero bueno si viven para eso, adelante yo no soy quien para juzgarlos pero creo que esto es una manera de acabar con esas multicuentas y evitar que los usuarios tengan muchas cuentas o cuentas en exceso con esta autentificación telefónica en mi caso como les digo, hice un canje el día de ayer no me pasó nada, no me pidió nada y ahorita nos vamos a ir a lo que es nuestra interfaz de nuestra Xbox y nos vamos a ir directamente a los Microsoft Rewards para hacer un canje y bueno, nos pide que podemos irnos de hecho aquí en la parte donde yo les digo que vamos a leer primero la noticia dice el canje de recompensa en su consola mejora con la nueva autentificación telefónica ahora puedes usar la autentificación telefónica para canjear tus recompensas desde tu consola para canjear recompensas directamente desde su consola visite su perfil y busque la pestaña mis recompensas abra la gui, vaya a perfil y sistema su perfil mis recompensas y haga clic en obtener recompensa podrás confirmar tu recompensa después de autentificarte con tu teléfono entonces, ahí nos está dando una forma para llegar hasta este punto que está aquí de los Microsoft Rewards pero, pero, fíjense bien ahora, yo lo hago más fácil, o sea, yo lo hago desde aquí y me voy de esta manera se me hace que llego más rápido pero, ahí en esa noticia nos dice que aplastemos al botón de Xbox nos vamos a perfil vamos a mi perfil y aquí está mis rewards creo que es un proceso un poco más tardado o un poco más largo pero, ya cada uno decide bueno, ya estando aquí nos vamos a ir a obtener premio que eso también de obtener premio lo podemos hacer de nuestra de nuestra lo que es la aplicación de Microsoft Reward que se supone que ya está llegando a sus últimos días ¿no? bueno, aquí vamos a darle a tarjeta de regalo de 100 pesos vamos a darle y dice canjear recompensa objetivo claro bueno, vamos a darle en obtener vamos a ver qué es lo que nos qué es lo que nos sucede y dice confirmar perdido tarjeta de regalo de 100 pesos mexicanos tiene un costo de 4,650 50 puntos este saldo yo no lo ocupo yo no lo necesito pero lo voy a hacer por ustedes lo voy a hacer por mostrarles a ver qué es lo que nos sucede puede suceder dos cosas aquí una que no me pida autentificación telefónica porque como les dije el día de ayer en el video de ayer que nosotros en la familia cada uno tiene un teléfono y está enlazado ese teléfono a la cuenta del correo electrónico pero puede ser que no me pida nada porque ya tengo registrado ese número de teléfono o puede ser que me aparezca de todos modos como primera vez para hacer este proceso vamos a ver qué sucede vamos a darle en confirmar premio y ahí ya dice cuánto saldo nos va a quitar menos y fíjense bien verificación telefónica casi terminamos para continuar selecciona tu método de contacto preferido para recibir un código de confirmación de seis dígitos y bueno nos da opción SMS o llamar vamos a darle en enviar enviar código aquí el detalle bueno aquí está que podemos editar el número de teléfono y fíjense bien aquí nos va a dar lo que es nos aparece el código el código QR le puedo dar continuar dice verificación telefónica usa el teléfono para escanear el código QR o visita y nos da un link ahí una página cuando hayas agregado el número telefónico vuelve aquí para continuar bueno yo le voy a dar en cancelar le voy a dar en canjear confirmar premio y aquí yo le voy a dar en mandar mensaje SMS y voy a pausar un poquito el vídeo porque mi teléfono mi teléfono pues resulta que lo estamos lo estamos usando para grabar este este vídeo también entonces vamos a darle en enviar código a ver que nos que nos aparece y yo voy a hacer aquí me está pidiendo el código que se supone me va a llegar en el en el teléfono pero tengo que hacer este pequeño este pequeño corte bueno aquí estamos ya ya recibimos el código tuve que apagar mi teléfono porque pues tenía el modo avión entonces tuve que apagar la cámara vaya el vídeo lo tuve que cortar para poder desactivar o quitar el modo avión y que me llegaran las notificaciones que volviera a tener señal mi teléfono y nos llegó el código vamos a darle ahora aquí vamos a darle en continuar y vamos a ver qué es lo que sucede yo quiero pensar bueno aquí está tardando un poquitín vamos a darle tiempo y ahí está miren dice gracias disfruta de tu premio ide de pedido y bueno ahí está y aparece mi mi correo electrónico le voy a dar en listo aquí ya estamos ahora nos vamos a regresar vamos a salir y ya tengo pues los menos puntos esos cuatro mil y feria de puntos que nos quitan por tener ese este por canjear los los cien pesos de de cien pesos mexicanos por punto de Microsoft Reward ¿no? entonces ahí está ese es el proceso a mí me pidió autentificar a pesar de que yo ya tengo registrado el número telefónico no sé si sea por la primera vez que hago un canje o tal vez me lo vaya a estar pidiendo cada vez que vaya a ser el canje digo no hay mayor problema yo no tengo ningún conflicto en eso porque pues bueno yo tengo este esta es mi cuenta ese es mi número de teléfono y no hay mayor complicaciones ¿no? a los que se les va a complicar pues es a los que tienen más cuentas y solamente tienen un número un número telefónico o los que piden prestado números telefónicos al primo al tío a quien sea y quieren hacer ese canje bueno van a tener que comunicarse con esa persona porque a esa persona le va a llegar ese código ese código te lo tienen que pasar a ti entonces puede ser que tengan que tener una mejor comunicación con ese familiar o con ese amigo que les está compartiendo ese número ese número telefónico ¿no? este es el cambio este es uno de los cambios que se vienen ya ya llegó ya está el día de ayer como les repito el día de ayer yo hice la prueba con la cuenta de mi esposa y no pasó nada el día de hoy pues ya me aparece a mí y me pide esa autentificación si a ustedes les está pasando lo mismo déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios si están teniendo problemas o si creen o consideran que les va a afectar bueno pues también déjenlo en la caja de comentarios el día de ayer por eso era el vídeo por eso era la información era de que la respuesta era no desaparecen los puntos no es necesario canjearlos pero si es necesario canjearlos antes de que llegara este tipo de seguridad por así llamarle dependiendo de algunos casos en el caso de nosotros no hay ningún problema no hay ninguna apuro por canjear los puntos para los que tienen muchas cuentas y que solamente tienen un número telefónico o se les complica tener este conseguir números telefónicos a ellos si les convenía o si les conviene si es que todavía no les aparece de esa manera si no bueno se van a meter en un en un gran conflicto para estar canjeando los puntos en las diferentes cuentas que tengan dicho esto pues nos vamos a ir nuevamente muchas gracias porque ayer me mandó el mensaje Miguel Ángel San Vicente creo que así es porque se me olvida de todo yo dejo aquí el mensaje y muchas gracias a Ángel Rey que con Ángel Rey o Iron High no voy a poner la captura de pantalla porque prácticamente lo que me compartió es esto que están viendo ustedes aquí como imagen donde pues bueno él se estaba enterando ya de la noticia también dicho esto nos vamos nos vamos a ir antes nuevamente invitarlos si gustan apoyar el canal hay muchas formas de hacerlo y todas son gratis suscribiéndose al canal activando la campanita dejando un comentario en este video ayuda muchísimo dejando un like ayuda mucho más y compartiendo este video en las diferentes redes sociales y si hacen todo esto al mismo tiempo o todo esto cada persona bueno el canal puede seguir creciendo mucho mucho más dicho esto nos vamos a ir espero que el video y la información les guste les sirva y les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego